Hoy es un día de luto y de dolor en nuestra comarca. Esta vez la violencia machista, esta lacra de la sociedad patriarcal que padecemos, nos ha golpeado muy cerca, en Andorra. Ayer un hombre asesinó a su hijo de 15 años, Ismael, e hirió gravemente a su cónyuge, Gema, antes de arrojarse por un balcón. Desde el Bajo Aragón Feminista nos reunimos aquí para mostrar nuestro duelo públicamente y condolernos con la familia y amistades de Ismael y su madre, Gema, y desearle a esta una pronta recuperación. Manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a la familia, a los amigos, manifestar otra vez más nuestra indignación, nuestra ira por este nuevo crimen de violencia machista absolutamente intolerable, como todos los crímenes de violencia machista. Cada día se aportan más medios, cada día se toman más medidas, cada día creo que se es más eficaz en la lucha contra estos crímenes absolutamente deleznables, pero mientras haya una sola mujer víctima de esta violencia, las instituciones no podemos bajar la guardia y no debemos escatimar en la inversión de todos los recursos económicos e institucionales. No podemos dejar de apoyar a quienes se ocupan de que esto no ocurra y en el caso de la comunidad autónoma de Aragón no podemos dejar de prestarle nuestro apoyo a la delegada del gobierno, Carmen Sánchez, que entre su agenda de acciones como delegada tiene el combate contra la violencia machista como la primera de todas. Aquí estamos para que sepáis que no estáis solos en este trance. Vuestro pueblo entero quiere que sepáis que está a vuestro lado. Andorra está con vosotros y compartimos todo el dolor que estáis pasando. Gemma, siente toda la esperanza y toda la energía de tu pueblo. Energía que esperamos que te dé fuerzas para que sigas luchando y puedas volver con toda la familia, con todo tu pueblo. Gemma Andorra te espera.